Chavales, no es coña que hoy, aquí en vivo, una exclusiva en directo, os voy a decir el trío que estoy intentando armar. Si el Picas cumple su palabra, el otro día me dio la mano sobre el evento Polcho, me dio la mano. Ahora os voy a decir hoy, el tridente que tengo en mente, si Piqué cumple con su palabra, pero os voy a decir quién tengo en mente. Hay dos o tres opciones, depende de si ya está en un equipo o no, porque he pensado en algunos. Te van a humillar, no pasa nada. A mí no me importa, yo me meto ahí, a mí sí... Pensad una cosa. ¿Yo qué tengo a perder? Bueno, sí, que me humillen, que me lesione, tal. Me suda la polla. Ya estoy, ya he sido muy humillado yo. Cuando ya has pasado por el barro, cuando ya has vivido en el barro, no te importa volver al barro. O sea, cuando ya has estado ahí, no importa, no importa que me humillen. Ya me humilló Sekiam, me humilló Sekiam. ¿Puedo querer más bajo, chavales? ¿Y si le gano a alguien de estos? ¿Eh? La pregunta es, ¿qué es más, la victoria o la humillación? ¿Qué pesa más? ¿Y si gano? Son cuatro minutos, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas. Me pueden humillar, sí, pero ¿y si yo defiendo una bien, una? Y después mando a atacar al resto. ¿Qué? ¿Y si me pongo de portero? Y juegan ellos. Y me paro una. No hay que tener miedo al éxito, chavales. ¿Y si gano? Ya os voy a decir, ¿sabéis en qué trío he pensado? Y diréis, guapolo, cuidado. El primer jugador que he pensado en traer a mi equipo para el King of Kings es, ni más ni menos que, un especialista del uno para uno, dentro y fuera del campo. Un jugador que logró parar a las mayores estrellas de la Kings. Un jugador que, no sé por qué no sigue en la liga. Estoy hablando de alguien que sigue en la bolsa. Estoy hablando, ni más ni menos que de... Joan Poch. ¿Este qué? No sé si os acordáis, pero este tío de uno contra uno de locos. De hecho, se padreó a Zichero. Y se padreó a más de uno, ¿eh? Otro jugador que he pensado también y que no está. El águila de Eric Jiménez. La vuelta del águila a la Kings League. ¿Por qué no? Y otro que también he pensado, y este va a dar mucho que hablar. Un simio MVP de la Kings League. Estoy hablando de... Y sí, sí. Si no puedes contra el enemigo, únete a él. Puro negocio, pa. Puro negocio. ¿Cómo lo veis? ¿Sin portero? Yo soy el portero. ¿Le voy a hacer go-go al Diaguara? No. Pero vamos a ser sinceros. Ey, voy a ganar. Diaguara, niño, ¿te quieres ganar 4 o 5 mil euros? Todos jugadores. Me pongo yo de portero. A un give a fuck. Si me regatean y es uno para uno, puede pasar cualquier cosa. Ya lo habéis visto, tío. Si te encara Roger Carbó, bro, te la pica tal, se acabó. O sea, a mí picarme no me la van a picar. Por debajo a lo mejor sí, pero por arriba no. Que, a ver, esto contando jugadores off Kings, eh. Fuera de la Kings. Seguramente hay más, pero se me han ocurrido estos ahora que lo estaba viendo. He dicho, bro, en verdad, en verdad aquí hay cositas, bro. Y os digo una cosa. También todos estos son opciones. ¿Y mi primo Héctor Blanco qué? Bro, pero me encanta el pick Joan Pock, eh. Sé que nos mola a vosotros, eh. Me encanta el pick Joan Pock, eh. Joan Pock, uno para uno, mucha aura, chavales, eh. Poch Polo sí o sí. Es que el Pock mola, tiene aura. Y la vuelta molaría ver a Pock de vuelta, la verdad. Se podría plantear, eh. Pock me renta como pick. Pock me renta. Ortega no lo había pensado. No creo que el Ortega... Bueno, es que no sé si el Ortega ya de vuelta querría matarse aquí en uno para uno. De vuelta. No sé, en plan de vuelta. Cuando esté bien, me refiero. ¿Sabéis con quién he pensado? Pero creo que tendrá equipo. Pero si no tiene equipo, me encanta. Y si hace falta, le pago lo que sea su jornada laboral. He pensado en este, tío. Pero creo que va a ser imposible. Va a ser imposible. Yo creo que lo van a picar. Nadir sería un pick histórico. Pero lo que pasa es que Nadir o ya tendría equipo y va a jugar con Marruecos. Es imposible. Pero he pensado en... Ojo, no. Ya si no tiene equipo es histórico. He pensado en este. Pero este tío, si no tiene equipo, sabes tú que le pago el sueldo para que venga a jugar conmigo, eh. Este tío, si no tiene equipo, le pago el sueldo a mi colega, eh. ¿Ves? Este tío sí que me defiende y me ataca, ¿sabes? Adri Lledó. ¡Guau! Lledó es God, cabrón. Adri Lledó. El problema con esta gente es que está con equipos. Adri Lledó es God, cabrón. Estando en FUT11 complicado, ¿sabes? Estando en FUT11 complicado. Chavales, para empezar el Super Lunes empezamos que queréis todos empezar con esto. El King of Kings. King of Kings. Ha quedado todo claro, ¿no? Como se juega, tal, posesiones. Ahí están. Queda un poco raro el tema de los minutos. Alguien lo ha comentado. A ver, esta entrada, ¿qué tal? Camina, chavales, eh. Camina. Él es el PSP, ese PDF. Rarete. Equipo de tímidos. SPS. Rarete. Los timidines. Me hubiera molado antes que SPS ponerse un nombre así, que te dejaran poner un nombre. Y la presentación del Ruggi. A ver, Arnalod mola, eh. Arnalod mola. La realidad, este equipo está chetado. Yo creo que el mejor partido puede ser la ABC contra mi equipo. ¡Dios! Que sí, Samba, tío. Pero aquí cuando hemos visto esto ya sabíamos que se venía Ruggi Carbono, eh. Es que era mítica la vuelta, la unión. O sea, yo ya me lo he imaginado. ¿Sabéis que hubiera molado como presentación y no tanto caminante hasta no sé qué? Que aquí cuando caminara Arnalod, que apareciera y ¡pum! Y cuando se queda quieto aquí, mira, justo aquí. Cuando se queda aquí quieto, justo estuvieran al lado y se vieran las dos cabezas apareciendo entre el medio. De Ruggi Carbono y Beguer, ¿sabes? Los dos así. ¿Sabes qué quiero decir? Que hubieran caminado, imaginaos, que estuviera Carbono así y justo cuando llega, ¡pam! Y estén los tres ya, ¿sabes? Puestos ahí, ¡pam! De una. El que diga que no me lo cargo, me sube a la polla. El que diga que no. Perdí el respeto para la SPS. Está muy caballeroso para tratar de dar cine. Y Son les dejó hacer los cambios. Y ellos al final casi casi hacen un gol durante el cambio de jugador. Ya, el tema gestionar los cambios en el King of Kings. El tema gestionar los cambios en King of Kings. Ojo, eh. ¡Dios, el Ruggi! La A, B, C, A, B, C. Buah, es que vaya trío, eh. ¿A quién le gustaría sumarse a un cuarteto con estos tres, chavales? Si a este trío no le llega a tener IFE se considera decepción. No sé, ahora mismo, ¿cuál sería el mejor tridente? Es que este me gusta mucho a mí, eh. Ruggi Beguer, mola, eh. Tú, qué botas son las de Ruggi. Son las tiempo, ¿no? Se ha fumado a Adidas, ¿no, el Ruggi? Son las tiempo, ¿verdad? ¿Quién trío conmigo? Dice la Steph, ¿cómo? Hasta aquí todo bien, eh. Pero ha habido un momento que han activado los hacks, eh. Claro, cada rebote eran 15 segundos más. Ruggi 92 ha reglado 10 meses en los chulos. Yo lo que no veo es la musiquita esta. Creo que eso es lo que me ha fallado. La musiquita, prefiero escuchar el comentarista. La musiquita no me acaba a mí, eh. Mira el Beguer, bro. ¿Cómo has recibido el balón ahí, mi pana? Qué notas, eh, mi colega. Y este tío ha entrado llorando, la verdad, Beguer. Ha sido un buen tiro ajustado, pero ha entrado llorando. No sé ni cómo ha entrado esto, la verdad. No sé cómo ha entrado este tiro, la verdad. Polotelli presidente de la ABC y Mario Taxi presidente de la SPS. Algo así necesita esto. Ahora, si somos presidentes, quiero parte de los 30.000. Parte de los 30.000, claro. Quiero parte de los 30.000. Siendo sinceros, Beguer tiene tres play styles. Chavales, un día deberíamos hacer las cartas de FIFA de los jugadores. Las cartas. Creando las cartas de FIFA de los jugadores. Me mola. Pelaz, Pelaz tiende a superar a su rival. Continúa, Pelaz, delante de Beguer. ¿Por qué hay tanto humo? Porque quieren hacerlo cinemático y se les va la olla. Quieren que sea cine. Saltan las alarmas en la Liga de Reyes. Ha llegado Polotelli. Este terrible estrés es para probar cómo sería un equipo de buenos y el otro de malos. ¿Cómo? Aquí han tirado... Buah, buah, buah. Aquí ha tirado la magia el puto Beguer, eh. Ah, que el Beguer se ha comprado las tiempos de... Va con las tiempos de Ronaldinho el Beguer. Ha activado los truquis con las tiempos de Ronaldinho. Lo estáis viendo, ¿no? Con la lengüetilla, las míticas. Buah, míticas tiempo. No sé si han hecho una nueva versión o algo así. Buah, aquí se ha flipado un poquito, la verdad. Mola, me mola. Me mola. Que haya sacado las tiempos, mola. Y aquí defensivamente también se lo han comido al Sorrote, creo, ¿no? El Ruiz se lo ha comido defensivamente. Buah, aquí la ha hecho una. Le ha hecho un caño aquí, bro. ¡Bah! 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 Una obra que pierde finalmente. La ABC la tiene. Ahí está Sorrote, la pisa. Y esta no era mala del Sorrote. ¡Peralti, Arby! No hay nada, no hay nada, no hay nada. Nah, este trío es demasiado bueno. Y Arnalote es got. Arnalote es got, bro. Este trío es demasiado bueno. ¡Puuu! Nah, muy fácil, bro. ¿Qué creéis que es más importante en el King of Kings en los tríos, chavales? ¿Tener un buen físico o tener un buen uno para uno de regate? ¿Qué es más clave? ¿Ida y vuelta y poder volver y llegar, ida y vuelta y llegar o tener un buen uno contra uno? ¿Qué es mejor físico o un buen uno contra uno? Lo mejor sería ambas, rollo Nadir, rollo De La Bella, rollo Ruggi, rollo Beguer, incluso que tiene un buen físico para aguantarla ida y vuelta también. Jero, hay muchos, ¿no? Que también tienen un poquito de las dos. Por ejemplo, Guti, a la hora de encarar, tampoco es un tío que tenga mucha skill de encarador, de regateador. En cambio, te mete el cuerpo y se te va a la mierda. O granero, incluso. Tampoco es que tenga muchas skills de regateador. Y pum, se la tira al lado y revienta. Puede poner el 2-0 sobre la bocina la pica carbón. Nah, esto es una locura este gol, ¿eh? Y aquí, ¿ves? Aquí se han liado en esta, ¿eh? Han hecho el cambio y ha sacado rápido Sorroche. Y porque ha chutado tarde, pero... Y llegamos ya a la bocina. Se acaba. Pero mira cómo le aguanta el puto de esto, ¿eh? Cómo le ha aguantado el Arnalot. Qué cabrón es, ¿eh? Cómo le ha aguantado el Arnalot, bro. Qué bueno es, bro. La GBG y ABC son ilegales. Deberían hacerlo con granero. ¡Guau! ¿Qué ganas tengo? Primer partido, la GBG contra la ABC. ¿Creéis que van a pushar para que los dos lleguen a las finales? Y los van a poner en cuadros distintos. ¿Sabéis las eliminatorias? O van a poner la GBG contra la ABC el primer día. Eso sí molaría, que los pusieran el primer día. O que fuera un ranking. Molaría que fuera un ranking como liga. Y que los dos primeros pasaran, ¿sabes? Que se enfrentaran entre todos. Al final son cuatro minutos los partidos. Yo qué sé. Cada semana hubiera una jornada de King of Kings y se enfrentaran todos. Último minuto. Vemos esto. Solo quería ver esto. Mola, Steph, esa mola. Alguien para tu equipo. Estoy intentando contactar. Nada, cómo se han gustado estos dos, ¿eh? Cómo se han gustado estos dos. Nada, ha estado bien. La exhibición ha estado bastante bien. Ruggi y Beguer, magia, ¿eh? Ha estado bien, ha estado guapo. Me mola. El concepto mola. A ver si se ejecuta bien. Pueden quedar buenos uno contra uno, la verdad. Si se ejecuta bien. Polo, ¿quién sería el portero de Nadir y Fuad para el tridente de Marruecos? Pues, ¿algún marroquí? 10, Polo, ya te digo yo que a Guti y Granero no le hacen eso. Ya, ya, ya lo sé yo. Ya lo sé yo. Ya sé yo que a Guti y Granero no le van a hacer eso, la verdad. I'm on a hundred percent. Girl, you a ten out of ten. Boy under man. Sex under man. Love is the land. This is Marco Polo and I in the same.